Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Dragon Mania Legends? Espero te encuentres muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, lunes 18 de octubre. Arranca el origen de la sombra, estoy súper emocionado, pero como es costumbre arranquemos con saluditos. Saluditos para los miembros de canal Francisco Sánchez, Marco Antonio Muñoz, Ludmira Aragón, Diego Figueroa Capote y Oscar Antonio Zarife. Saluditos en orden de aparición para Diego Rodríguez, Jessica Segura y Laime Adán, que fueron los tres primeros en dejarnos un comentario. Muchísimas gracias. Seguidos de Ricardo Ulises Hernández Reyes, Picolín DML, Efra, Marco Antonio Muñoz, Jorgito FF, Octavio Caramelo, Oriente Valverde Jiménez, El Jesús XD, 1, 2, 3, 4, XD, XD, Yo Soy Jorge, El Zorro 303, Draco, Kevin Martínez, José Sandoval, Clever Orellana, Marvin García, By Alex, Mateo Janco Gamer, Voltix, Diego Figueroa Capote, It's Alex 136, Mams Tuncara y Atún con Mayonesa, Elían Lucas, Javi Games, que es nuestro amigo Javier Núñez, Saludito Especial Bro, Misancio, Ulises Vázquez Hernández, Frank Alexis, Diego Iván Santiago Pérez, Dylan Khalil, Vargas Cervantes, Pablo Pérez, Jordi Domínguez, Marcos 3578 Daniel y Santiago Carlos. Y bueno, recordarte que si quieres ahí agregarme en Kawai, te dejo en Kawai, perdón, te dejo mi código y si lo utilizas, pues yo te regalo un nombrecito de dragón, el que me pidas y no esté ocupado. Y bueno, arrancamos rápidamente con la partida del día de hoy, como te digo, arrancamos con el origen de la sombra y pues primeramente están las recompensas diarias, estamos en el reinicio, por así decirlo, de esta actividad, vamos en el día número 19 y estoy por cobrar 440 mil de oro, así que súper bien, pero vámonos, vámonos ya a el evento. Recompensas increíbles en la mazmorra, dice, gana pasas ancestrales en todos los cofres de la mazmorra y la recompensa en las está el dragón de eco. No sé si empezar directamente con esto, pero creo que me voy a ir directamente a la isla que está por aquí y aquí puedes encontrar toda, 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 toda la cronología a lo largo del evento, no nada más de la semana actual, sino de todo lo que puedes encontrar, pero vamos revisando este videito, el objetivo es revisar qué es lo que tenemos para esta semanita. Y primeramente arriba tienes ofertas especiales, puedes encontrar el santuario de piedras de sombra que te regala 1200 piedras al día, bueno, te regala, pero obviamente cuesta y está con descuento en 71 pesitos, yo me lo voy a comprar, pero te voy a armar un videito por separado, para comprar este santuario, ya sucedió el reinicio y entre más te tardes en comprarlo, pues menos recompensas se está siguiendo. Ahorita te comento para qué sirve, obviamente, obviamente para tener 1200 al día a un ritmo de producción de 50 de estas piedras de sombra, es como se llaman, así es, santuario de piedras de sombra cada hora. Y bueno, cerramos esta ventanita y tienes aquí unas ofertas distintas de que puedes conseguir, pero bueno, yo te explico únicamente a la del santuario, échate un clavado si quieres ver más. Eventos obviamente ya están aquí, ahorita los revisamos de manera individual y el santuario te sirve precisamente para las recompensas de hitos que están por aquí. Si tú lo compras, como lo veíamos en el videito anterior, te vas a llevar también no solo las recompensas de manera regular, que obviamente están buenas, te llevas pases de ancestrales, te llevas gemas de portal, decoraciones, reliquias de cruce, más decoraciones, una manzanita de estas sagradas, y bueno, pases y más pases que los necesitamos para conseguir los dragoncitos. Pero si tú te compras el pase, pues bueno, como lo vimos, te llevas piezas además de el dragón de sombra salvaje, es como se tradujo, excelente, me encanta, me encanta el dragón y por supuesto también el dragón de Reisk, te llevas unas cuantas piezas, 10 piezas de este, 15 del otro, y te llevas el doble de pases de ancestrales, aquí te llevas fichas de cruce, y bueno, ya lo revisamos el día de ayer, pero te recomiendo que le cheques, mira, aquí hay 150 gemas en un solo vistazo, y por supuesto la recompensa final son 15 cofres de grabado premium, eso se va a descontrolar. Y ahí está, es lo que hemos revisado, recuerda que a lo largo de esta aventura tenemos por aquí cofres ancestrales, únicamente tienes que conseguir pases, apenas iniciar el juego te regalan 10, yo gasté 5 para tablero de dragón, pero ya te sabes la dinámica aquí, en los cofres ancestrales podemos encontrar piezas del dragón de sombra salvaje, de Eitirnir, del dragón de gamberradas, y por supuesto del dragón de huesos de neón. Quienes ya lo tenemos, pues está bien, son más dragoncitos, y puedes encontrar talismanes, puedes encontrar todas estas fantásticas decoraciones que están maravillosas, oro, comida, esencia de furia de dragón, y pases VIP. Los talismanes me imagino que van a servir para algún evento más adelante, ahorita todavía no veo para qué, pero el ascenso de glum es un evento de colección, aquí ya me estoy metiendo a los eventos que están por acá de este lado, pero bueno, ahorita lo revisamos, y también, ah, para esto sirven los talismanes para el altar antico, donde podemos conseguir piezas del dragón de Artovita, piezas del dragón de Raysk, piezas del dragón de Mirkur, y pues, simple y sencillamente consigues piezas a cambio de talismanes. Te piden tres por una pieza, yo tengo once, un total de mil quinientas si quiero conseguir a este dragón, o un total de mil quinientas si quieres conseguir a este otro dragón. Y bueno, el evento principal de esta semanita, y del todo lo que viene, tablero de dragón. Le damos jugar, y creo que ahora sí ya me voy un poquito en orden, aquí está, tablero de dragón, veintisiete días, once horas. Lo han traído diferente porque únicamente traían cuatro dragoncitos, esta ocasión traemos diferentes, bueno, traen diferentes, y te voy a explicar, déjame un comentario si quieres un videíto detallado de tablero de dragón, pero yo te voy a explicar ahorita en qué consiste, ya lo conocen quienes han estado jugando, pero básicamente consigue piedras de sombra al completar estas tareas, por ejemplo, reúne oro por doscientas, le das aquí clic, y pues por cada vez que recolectes te dan cuatro de oro. Tengo mi cámara dorada, así que la puedo utilizar y reclamar todo de una buena vez. La segunda acción es reúne comida. Vamos a ver si dejé, uf, apenitas dejé espacio, uno, dos, tres, con tres me parece es suficiente, de seis horas. Yo es el tiempo que les dejo y ahí estoy completando esta acción. Y bueno, ya vas completando las que te piden, cruzar dragoncitos, ya sabes, el cruce recomendado es entre dragón de fuego y dragón de metal para que puedas conseguirlo. Alimenta dragones, puedes agarrar precisamente cualquier dragón que tengas listo, por ejemplo, este y subirle tanto como sea necesario. Vamos a ver, en esta ocasión no lo he visto, pero por cada comidita que le das, te dan ocho puntotes. Entonces, para llegar a los doscientos, me parece, haces tus cuentas y lo llegas. Me imagino que son como veinticinco. Vamos a ver, esa fue una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí van ochenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ciento sesenta, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Veinticinco, veinticuatro, no perdí la cuenta por ahí, de comidita y listo. Gana batallas, atrapa criaturas y estas criaturitas son las que andan por aquí. Ya no aparecen, estaban apareciendo. Mirad, aquí están, son piedras de sombra con alitas oscuras volando y pues tú simplemente tienes que atrapar diez de estas en cada ronda. Por aquí llevamos tres, cuatro, cinco, pierdo la cuenta, seis, pero porque todavía me faltan algunas otras actividades. Y bueno, tablerito de dragón, chulada de evento. Haré video si quieren por separado para explicarlo, quienes sean nuevos. Y ahí vamos a la explicación. Tenemos al dragón de Hausk que se encuentra dentro de los cofrecitos de color morado o cofres ancestrales, al igual que el dragón de Molín, pero puedes ver un candadito por aquí. Yo tengo cuatrocientas cincuenta y dos piezas, eso es lo que más me emociona. Estoy cerca de conseguirlo. Tenemos al dragón de Umbra y los daditos aquí dobles. Esto significa que este forma parte de puntos por partida doble. Está por aquí. Lo único que tienes que hacer es mientras estés jugando tablero de dragón, te estará dando puntos dobles y esto a su vez te lleva a este tipo de capítulos. Aquí te van pidiendo diferentes cantidades, por ejemplo, aquí te piden un doble, nada más. Una vez tirar dobles, luego dos, luego tres, en fin, te van avanzando. Y hay un total de veintiún capítulos, mis amigos. Este también cuenta, recuerda, si quieres conseguir al dragón de sombra, tendrás de Umbra, perdón, tendrás que atravesar todos estos capítulos, dependiendo de cómo te vayan pidiendo y pues conseguirlo. También puedes omitir la batalla a cambio de gemas diez por cada tiro doble que te pidan. Y bueno, pues también te vas a llevar la recompensa como viene ahí indicada. Un pase ancestral, dos pases ancestrales, tres pases hasta llegar al diez, me parece. Y ahí se detiene el crecimiento. Dragón de Umbra, pues ahí está como recompensa final. Y después en los cofres épicos tenemos piezas del dragón de Wargo o el dragón de Melusina una vez completado. ¿Dónde vemos esto? Aquí en tablero de dragón les das a las llavecitas y, por ejemplo, aquí te dice. Después de completar el dragón de Hausk, el cofre pasará a contener piezas para el dragón de Molim. Así que excelente, tenemos que completar este dragón. Y luego el otro para jugadores más activos y que consiguen muchas más piezas. Lo mismo con los cofres épicos que tienen piezas del dragón de Wargo y después se van con Melusina. Pues bueno, esas son las recompensas. También, obviamente, a lo largo del pase de Maestro... ¿Cuál pase? A lo largo del tablero de dragón todos los días hay un bingo que tienes cuatro reinicios. Eso es lo importante, no perderte los reinicios a completar el tablero. Y si terminas las localidades o localidades agotadas, te dan doce piezas del dragón de Rescoldos que está por aquí. Mira, yo tengo setenta y ocho de ochenta, así que prácticamente lo completo con un solo reinicio. Pero igual voy a hacer mi mejor esfuerzo porque por cada diagonal me dan pases y por cada línea de columna me dan de estas cositas. Estas recompensas cambian todos los días dependiendo del bingo. Así que ahí échale un vistazo y recuerda que aquí están las recompensas de Ito. En cuanto gastes los primeros cuatro mil, te llevas diez gemas de portal. En cuanto gastes diecinueve mil, cinco gemas. Cinco esencias de Furia de Dragón. Y en cuanto llegas a treinta y nueve mil, diez pasecitos. No así, si tú te compras este tremendo generador de talismanes, te vas a llevar todo eso. Y bueno, eso es tablero de dragón, mis amigos. Yo ahorita voy a avanzar, a hacer unas batallitas. Ahora en Mazmorra Eterna, el siguiente evento. No lo había comenzado, tiene una duración de siete días. Ya me quedan seis días, once horas. Me dan 218 piedras de paso. Me las cambian por nueve fichas de Mazmorra. Recuerda que no las puedes acumular. Le voy a dar a explorar y en los cofres puedes encontrar al dragón de eco. Que hay quien me dijo que ya se lo dieron en no sé cuál cofre. Lo cual me parece una locura, pero muchas felicidades a quienes ya lo consiguieron. Y en la tienda de Mazmorras viene como oferta especial el dragón de digital por 999 fichas de Mazmorra. Piezas de dragón de gárgola, piezas o pases VIP, hábitat de jefe. Yo la verdad no te recomiendo mucho de lo que viene aquí en la Mazmorra. Salvo por el dragón. Si lo quieres conseguir, pues ahí lo puedes comprar. Y ahorita comienzo. La verdad es que no he iniciado, pero ahorita voy para acá. Ya revisamos Ascenso de Glom. Tienes que conseguir estos tres dragones. El dragón de Reisk, dragón de Hausk y dragón de Myrkur. Para poder conseguir al dragón de Glom. Tiene una duración de 34 días, 11 horas. Que es un poquito más de lo que dura el evento ancestral, 27 días. Un mesecito vamos a pasar en estos eventos. Y de arranque tenemos Prosperidad Azul. Necesitas conseguir al dragón de Xilófono, que es el dragón de la semana. Y además tienes que conseguir los otros dragones de los paquetes de carta. Que son nada más y nada menos que Rescoldos y Eitirnir. Y mentira, Rescoldos está en la... Lo revisamos ahorita en Tablero de Dragón. Y Eitirnir sí está en los cofrecitos. Y si completas estos tres dragones, entonces te llevas al dragón de Índigo. Vaya, vaya. Dragón de tipo épico con habilidades Sombra, Luz y Agua. Por si te interesa, ahí está. Y concurso de grabados, pues está por terminar. Mi posición no me la marca en la número 10. Creo, 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 creo que tengo tres de estas gemas para competir. Y se nos va en un día 11 horas. Y por cierto, se me estaba olvidando. Una captura de nuestro amigo Diego Figueroa Capote. Uno de los miembros del canal que me dice, ya conseguí a Dragón de Lunares. Y me la mandó hace como varios días ya. La verdad es que lo consiguió hace un rato. Pero bueno, pues recordarte que esa es la fantástica recompensa de este torre de grabados. Que pues tenemos ahí pendiente. Campaña de grabados. Un ratito más. Y se nos va. Y listo, mis amigos. Tenemos evento de clan. Carrera de clanes. Mira, yo me aventé esta receta singular. Porque no tenía ingredientes. Porque apenas estaba empezando. Ya reclamamos aquí la comidita. Vamos a conseguir unas barras de chocolate. Simple y sencillamente aquí. Y vamos completando. Pero ayer me quedé. Mi dragón no sé qué nivel tiene. El dragón de clan. Eh, sí. Bien, bien, bien. Lo subimos hasta el nivel 7. Súper bien. Y de ahí, pues bueno. Estamos compitiendo. No tengo muchos ingredientes. Voy a esperar a ver si consigo la natilla montada. Nata montada. Creo que puedo hacer un par de misiones mientras estoy platicando contigo. Y ahorita lo hacemos. Pero bueno. Ahí está la serie de clan. Así que también podemos ir completando misiones. Y por supuesto, recompensas diarias. Mis amigos, me fui demasiado rápido. Pero ahora sí. Esa fue la explicación super express. Déjame hacer un par de misiones para ir completando. Aquí me piden comidita. Y ya completé la de alimentar dragones. Por eso te decía. Puedes hacerlas las dos a la par. Me pide bastante comida. Voy a hacer algo interesante. Pues lo que hago es simple y sencillamente buscar algún dragón de una colección. Por ejemplo, en este caso, este dragoncito forma parte de alguna colección. No recuerdo cuál. Simple y sencillamente le das alimentar. Y eventualmente irás creciendo esas colecciones y llevándote las recompensas. Aquí, si mal no recuerdo. Ahorita la estaba viendo. Es la colección premios protectores. Todavía no la completo. Me hace falta el dragón de zumo. Pero pues puedo ir dándole de comer a este dragoncito para llevarlos al nivel 25. Y mira, nada más. Qué casualidad. Aquí está el dragón de eco. Que es el dragón que está en la mazmorra chulada. Se ve fellito. Pero bueno, fellito que gusta. Y bueno, ahí está la comidita. Vamos a ver qué más tenemos. Otra comidita. Por supuesto que le damos más comidita a mi dragón de lobo. Ahí está una probadita más. Y vamos a reclamar esa recompensa. Acariciar dragoncitos. Dragoncitos. Pues ya que andamos aquí viendo a estos dragoncitos. Acariciamos al dragón de pícaro. Que me dio una gema. Excelente. Llegamos a 300. Acariciamos al dragón de eco. Que me da 600 puntos de oro. El dragón de lobo sube a 800. Y el dragón de alce. Me da también 560 de oro. Vamos a ver si tenemos dragones más poderosos. Este de nivel 26. Me da 1100. Es el dragón de cuerno. Vamos a ver. Guadañita. Hace rato que no lo acaricio. Es el dragón de nivel 66. Y me da 10.000 de oro. Y por aquí tenemos al dragón de puerco spin. Con esto completamos la tarea. Y por aquí llega una piedra voladora. Le damos clic por aquí. Clic por allá. Le damos esto. Lo reiniciamos. Y mira. No puedo conseguir. Me hace falta nata. Recuerda que puedes pedirle a tu clan. Simplemente la seleccionas. Le das pedir. Vamos a ver si alguien me ofrece. Mientras tanto completo esta receta. Para no perder tiempo. Mientras estoy reuniendo ingredientes. Conquista dos minas. Estas tareas también. Al completarlas. Completas las tareas de clan. Y por supuesto. Te ganas de paso. Las tareas que necesitas. Mira. 25 piedras de sombra. Así que gustoso voy. Y hago estas misioncitas. Para completar las tareas que me piden. Mira. Aquí por ejemplo. Va a renacer. Le damos un clic. Y listo. Hemos eliminado otro dragoncito. Y venga venga. Pues bueno mis amigos. Te platico. Que pues te decía. Probablemente haga otro videito. Lamento ahí mandarles doble. Yo sé que les encantan. Pero la razón es simple. Voy a comprarme el altar. Y bueno. Pues eso lo voy a dejar en un videito exclusivo. Y vamos a verlo más adelante. Mira. Por lo pronto aquí. Simple y sencillamente. Estoy compitiendo. Déjame ver cuántos me hacen falta. Y ahorita lo avanzamos. Quiero terminar una vuelta de tablero de dragón. Simple y sencillamente. Para demostrarte lo más importante. Que es lo que tenemos que hacer. Para llevarnos esta recompensa. Me faltan cuatro batallitas. Así que vamos a hacer una más. Y luego me muevo para acá. Para ver en qué lugar me quedo. De este fantástico. O bueno. No mira. Aquí me están pidiendo que haga estas. Las voy a hacer. Para quienes tienen el pase VIP activado. Y tienen cierto nivel. Recuerda gastarte tus pases de victoria instantánea. Porque cada 24 horas se renuevan. Así que si los tienes. Pues no te pierdas el. Esto para que se renueven cada día. Mira estos pasecitos aparecen aquí. Para quienes tienen cierto nivel de VIP. Por cierto. En lugar del pase. Podría convenir comprarte esto. Gemas. Para subir tu nivel de VIP. Pero ya depende de ti. Que es lo que quieres conseguir. El VIP te va a servir siempre. El generador de talismanes. Solamente te va a servir. Mientras esté activo el evento. Una vez que lo compres. Ya no lo puedes. Lo puedes vender. Pero ya no te sirve para nada más. Es duración de tiempo limitado. Mientras que el pase VIP. Obviamente tienes que tener el pase VIP activado. Pero igual. Se va perdiendo eso. Y bueno. Aquí estamos. Pues no hay más misioncitas. Vamos a hacer la furia de dragón. El buen Fósforos. Pues me ha regalado ahí algo. Excelente. Pero máximo de 5. Es lo que te permite el juego. Vamos viendo. Entonces me falta atrapar criaturas. Y cruzar dragoncitos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está esa criaturita? Ay caray. No ya ando moviendo cosas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mírala. Ahí está la piedra voladora. Excelente. Y bueno. Ahora me dice cruzar dragones. Pero me hace falta 1 hora 43 minutos. Puedo. 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 Acelerar con gemas. No te lo recomiendo. Con estas reliquias. Puedes utilizar cronos que omite 6 horas. Y puedes usar los anuncios que omiten 30 minutos. Voy a utilizar a cronos. Simple y sencillamente. Porque. Porque. Porque sí. Ahorita no quiero ver anuncios. No sé si voy a alcanzar. Así que mejor utilizaré al buen cronos. Y voy a hacer algo adicional. Vamos a recolectar toda la comida disponible. Las ruinas. Así las voy a dejar. No pasa nada. Al rato las recupero. Y listo. Ahí está. No sé si usar una cueva de cruce extra. De este momento no necesito. O tal vez sí. Para cruzar al dragón de. Gilófono. Lo voy a intentar mis amigos. Vamos aquí. A usar una reliquia. De cueva de cruce extra. Que ya no sé ni dónde estoy picándole. Aquí está. Le damos confirmar. Y listo. Ha habilitado la cueva. Yo le voy a dar clic aquí. ¿Cómo? Porque necesito este cruce entre guerra y dragón de árbol. Los resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son los dragones de lava. Voy a la DML Planner. DML Planner. Pues aquí está el DML Planner. Me dice que 16 horas de tiempo regular. Y me dice que 12 horas con 48 tiempo de VIP. Entonces 12 horas con 48. Vamos a probar a la 1, a las 2 y a las 3. Me decimos conseguir duplicado. Y no puede ser. 4 horas con 48 minutos. No es el dragón que estamos buscando. Así que ahora sí. También puedes aprovechar y poner la academia. Si es que tienes el oro. Subirle de habilidad a tus dragones. Yo voy a agarrar a cualquiera al azar. Por ejemplo, es que esto tiene niveles este. Que me va a costar una hora. Y aceleramos con el fantástico Cronos. Para completar la acción número 6. Oh wow, ya está. La completamos con esto. Ah, que caray. Entonces ya no fue necesario utilizar a mi Cronos. Lo vamos a dejar descansar. En un ratito más lo utilizamos para acelerar los tiempos. Pero es cierto. Con esto completamos los 200 puntos necesarios para esta acción. Y aquí lo que te dice es que consigue dobles en el evento. Mi recomendación es que no te gastes todos estos. ¿Cómo se llaman? Ya se me fue el avión. ¿Cómo se llaman? Piedras de sombra. Sino que únicamente completes a lo largo de los 3 primeros reinicios. Las tareas para conseguir estos 600 puntos. Y luego ya vienes a jugar el último reinicio. Para que puedas conseguir o completar el tablero. También las recomendaciones que tengas abierto aquí. Y puedas ir decidiendo a cuál dado quieres dar primero. Para que completes el bingo del día. Ahí tiramos. Y 4 y 2. Mira, por ejemplo, aquí el 4 azul no lo tengo. El 2 amarillo tampoco. Entonces, perdón. El 2 y 4 amarillo ya están. Así que simple y sencillamente escogemos el 4 azul. Que nos hacía falta. Y luego el 2 amarillo. Y excelente. Ahí está mi primera pieza. Wow, 5 piezas del dragón de... Se me olvidó su nombre, pero ahorita lo vemos. Aquí está en los cofrecitos. Recuerda, cofre amarillo. Piezas del dragón de Juargo o Wargo. Y después tendremos al dragón de Melusina. Le damos. Excelente. Mira, y ahí está. 600 puntos. Aquí justo te puedes detener y ya no seguir avanzando. E incluso puedes dejarlo así. No avanzar por si el siguiente, las acciones que te piden aquí, puede ir desde conseguir puntos dobles. Te pueden pedir abrir cofres ancestrales. Te pueden pedir avanza 30 casillas. Entonces abre determinado número de cofres o consigue determinado número de llaves. Yo lo voy a dejar ahí, pero lo que sí voy a hacer es irme directo aquí. Mira, batalla lista. Puedes ver la batalla y recuerda que al darle batalla, también esta cantidad de elementos aquí no se ve. Pero en otras ocasiones nos han reducido la cantidad de elementos. Aquí dice que elementos. Pues todo está bien, todo está normal. Yo me llevo mi equipo de batalla, digamos, tradicional o el acostumbrado. Vamos a hacer una batallita. Le damos aquí, este, perfecto. No sé qué están ahí dialogando. Que el poder, que no sé qué. Espantapájaros. Y Elisa, ahí otro dialoguito contra Aria. Le damos el poder a mi dragón de Ra. Es la estrategia que utilizamos. Y atacamos al equipo rival. Espantapájaros se va junto con los dos calderitas. Y excelente. Capítulo 2 completado. Un fantástico pase ancestral. El capítulo 3 me pide, si le damos aquí batallita, me pide dos veces tiros dobles y me dará dos pases ancestrales. La lucha, pues bueno, la puedes omitir por 20 gemas. No te recomiendo que lo hagas de inmediato. Y te decía, pues aquí vas viendo y tú decides cómo avanzar. Yo me voy a detener ahí, te decía, para ir avanzando hasta el final. Y bueno, pues ahí terminamos tablerito por el día de hoy. Mi avance, pues todavía no es importante. Aunque lo importante aquí es ver cuántas piezas tengo de Rescoldos y de Molín. Que, wow, pues estamos bastante cerca. Mis amigos, me fui lo más rápido que pude para completar el videíto. Estamos esperando también a mi dragón de Carnaval. Y creo que hemos cubierto todos los eventos. Yo sé que tú también, al igual que yo, te estás divirtiendo. Lo estás disfrutando. Así que, pues a seguir haciéndolo. Me faltó revisar el pase de Maestro de Dragones, temporada 14. Entonces, piezas del dragón de Panal, pues gracias. No lo voy a completar, pero ahí estamos avanzando por las demás recompensas. Y en las ofertas, en los paquetes de cartas, en esta ocasión no hay ningún dragón especial. Todo está en el evento ancestral. Y me parece, ahora sí, es todo lo que tengo. 25 minutos de video. Muchas gracias, It's Alex by Alex. Dragón, Fernando, Ángel Medina, Ak Rople, Jorge, Ash. Muchísimas gracias, les mando regalitos. Recibimos también regalitos. Ricardo, Lolo, este nombre. Ulises, este otro nombre. Ali B. Dark, te aceptamos. Solgaleo, gracias por la invitación. Y Juanfer 320, te aceptamos. Ninjas de la Senda, también siempre presente. Mandamos regalitos a nuestros amigos by Alex y Levin, Ricardo, Solgaleo, Ian, el de Star Donovan, Jorgito, Santi Carlos, Scorpion 84, Ak Rople, Lucas Games, Sombra D, Ulises, Veneno VR, Alejandro, Alien Mix, Ángel Medina, Chano, David RC777, Dayan, Fernando, Fenix, Dinamita, Hydragon, Lolo, Matías, Selene, DS, Voltix, Yayo, Abram y Achillean. En el registro social me dice que Lolo, Santiago Carlos, Chano, Scorpion me han hecho una visita y Ricardo me ha ayudado con la reducción de tiempo. Vamos a devolverle el favor a Ricardo, jugador de nivel 61 con 70 dragoncitos. Aquí en su creadero tiene dos dragoncitos, Leopardo es uno de ellos, está subiendo de habilidades al dragón de elefantito y por aquí tus granjitas están súper bien. Ya vimos el perfil, él forma parte del clan global y él tiene su mejor dragón elefante. Lo visitamos de hecho durante el directito. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Lucas Games me ha ayudado con reducción de tiempo, así que pues claro que te ayudamos con reducción de tiempo, amigo Lucas Games. Con tu creadero, dragón de ninja, dragón de armadura, por aquí con las granjitas, bastante bien acomodaditas. Me parece no están subidas de nivel, amigo, súbelas de nivel. Él forma parte del clan elementaris del Chen, algo así, su mejor dragón bola de fuego. Abrazo enorme Lucas Games y Ali, me ha enviado solicitud de amistad y también te ha ayudado con reducción de tiempo, Santiago Carlos. Pues te visitamos en esta vuelta para devolverte el favor. Tenemos ayuditas, así que entregarlas. Granjitas por aquí, cueva de cruce por acá, dragón del sol y dragón de hongo, excelente. Y por acá vemos que tiene ya al dragón de eco, que chulada y muchas felicidades. Su mejor, su clan Bryce is Bryce, su mejor dragón praderita de nivel 50. Abrazo enorme y estoy que voy súper rápido porque ya tenemos 28 minutos de videíto. Solgaleo me ha ayudado con reducción de tiempo y te devolvemos el favor, mi amigo, en tu cueva de cruce. Rubí y el dragón de clan en tu creadero, lo dije al revés, dragón de intentando el cruce semanal. Y por aquí tenemos ayuda con la ruina. Los ninjas de la senda, como me envió la invitación. El líder es nada más y nada menos que Solgaleo, así que los invito al clan. Requisitos, ser activo, darle poder al clan, eclosionar dragones de clan, ayudar a subir a Liga 5. Saludos, abrazo enorme. Su mejor dragón se llama Juan, es un dragón de Ra de nivel 40. Y te ha enviado, te ha enviado, te ha enviado, te ha enviado. Ahí ya no tenemos más ayudas, pero vamos a ayudar a nuestro amigo Scorpion 84, que también es de los que activamente está ayudando. Y pues para no desperdiciar esta ayuda que todavía me queda. Me manda por aquí a las granjitas, a la cueva de cruce extra. Está utilizando la misma estrategia que yo y por aquí también. Así que Scorpion 84, gracias, que bien que estamos utilizando esta técnica. Saludito y abrazo enorme. Y bueno, mis amigos, no creí durar tanto. 29 minutos de video, se los regalo. Y todavía voy a hacer el otro para hacer la compra del Santuario de Sombra, que es una chulada. Así que estamos cerrando videito. Voy a hacer una batallita más, pero déjame ver. Ya me emocioné y ya no supe si estaba haciendo misiones de clan. Las de Furia de Dragón, las voy a hacer de una vez aquí en la mazmorra eterna. Que me decía alguien, ¿por qué no pones tus dragones más fuertes? Pues regularmente los pongo o lo olvido. Voy a hacer la batallita. Y yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí por el momento, mis amigos. Yo me despido. Que sigan teniendo un excelente día. Que sigan disfrutando de este evento de las sombras. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videito. Chao, chao.